¡No pare de luchar! ¡Educación gratuita, gratuita y estatal! ¡Toma el espejo! Hasta el frontis de Intendencia Regional llegó la mañana de este jueves un grupo de estudiantes de las Universidades de Antofagasta y Católica del Norte para manifestar su desacuerdo frente al proyecto de reforma educacional presentado el pasado lunes por el Gobierno. Iniciativa que otorga la gratuidad en la educación al 50% de los estudiantes más vulnerables del país y que incluye a los planteles técnicos, alcanzándose la gratuidad universal solo si la recaudación fiscal llega al 29,5% del PIB tendencial, lo que significa un 8% más del actual. Hoy día nos estamos manifestando en contra de la reforma educacional que solamente viene a mantener el mercado de la educación que no termina con el crédito ganadual del Estado, que tiene una gratuidad que no es universal, que es gradual, que va a depender de los factores económicos del mercado, que eso no es posible, por eso que hoy día estamos manifestándonos aquí en la Intendencia. El aviso de la Presidenta y el ingreso del proyecto de ley al Congreso no nos dan una respuesta para nada satisfactoria. Nosotros desde el 2011 establecimos en las calles la demanda por la gratuidad universal. ¿Qué quiere decir esto para todos y para todas? Hoy día el Gobierno entrega un proyecto de ley que mantiene la situación como está. Hoy día también el Gobierno va a mantener los créditos, va a mantener el CAE, que lo que hace es aumentar la desigualdad social. Propuesta que también considera la creación de un fondo para el desempeño y fortalecimiento de las universidades estatales, equivalente al monto que hoy reciben, proyecto que establece sanciones para el desvío de fondos destinados a la educación superior, las que pueden llegar incluso a penas de cárcel. Hoy día la reforma no pretende dejar de financiar a las instituciones privadas y no pretende para nada aumentar el financiamiento de la educación pública y estatal. Tampoco responde a las demandas de educación no sexista, tampoco responde al fin del acceso irrestricto, digamos, que es lo que pedimos que por favor hoy día puedan los estudiantes ingresar de forma irrestricta a la universidad. En tanto, la Universidad de Antofagasta se mantiene en paro hace un mes, movilización que se extenderá por al menos dos semanas más. Seguimos en paro, ayer revalidamos el paro, revalidamos el paro por dos semanas más, por lo cual seguimos paralizados hasta que tengamos una respuesta satisfactoria desde el Ministerio de Educación. ¿Esto por la reforma educacional? Sí. ¿Todas las carreras? Sí, todas las carreras paralizadas en la Universidad de Antofagasta. Respecto a la acreditación de los planteles, esta será obligatoria en cinco áreas y tendrá una duración de hasta cinco años, proceso que estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación Superior, reemplazando a la Comisión Nacional de Acreditación. Gracias. 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 Gracias.